El Parque de Ferias, ubicado en el Complejo Cultural Antigua Estación del Ferrocarril, fue el punto de encuentro para centenares de niños, jóvenes y adultos que presenciaron y apoyaron a sus respectivas candidatas en la elección municipal de la Reina Amor de Verano 2023, un evento impulsado por Juventud Sandinista de 19 de julio con el apoyo de la Alcaldía Municipal del Territorio. Ese sueño realizado de ser modelo, de ser reina de verano, ese sueño que como Juventud Sandinista y como gobierno local estamos impulsando para poder llevar a cada joven ese sueño que haya hecho realidad. Invitamos que nos vengan a conocer y esto es lo que nosotros transmitimos en esta elección, mucho turismo, mucha recreación para pasar en paz, en armonía y en seguridad, lo más importante. Una a una, las ocho candidatas desfilaron en la pasarela en medio del estruendo y el furor de sus respectivas barras que encendieron la noche, viendo las presentaciones en traje de verano y de baño, destacándose la belleza juvenil y el amplio conocimiento sobre el turismo, la historia y la cultura de la también llamada Ciudad de las Naranjas. Los jóvenes muy contentos andan porque solo nuestro comandante ha restituido los derechos de nuestros jóvenes. Está espectacular, es lleno de glamour e inteligencia, bellas mujeres, bellas Ciudad de las Naranjas, Chinandega. Excelente, algo maravilloso. Demasiada gente, estoy súper encantada con este evento, la verdad. Luego de presenciar el desenvolvimiento de las candidatas en la pasarela y sus respectivas presentaciones individuales, el jurado calificador emitió su veredicto, eligiendo a la señorita Berenice García, del barrio Augusto César Sandino, como la representante del municipio de Chinandega, al certamen departamental a realizarse este próximo 17 de marzo en la ciudad de Chichigalpa. Para mí es un honor portarles la corona de Chinandega y de ahora en adelante lo voy a portar como se merece realmente, con dignidad, con orgullo, por lo que somos, mujeres luchadoras, personas que realmente aman a su municipio. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.